Buen día, mi gente. El canal LU. Aquí andamos en Mujer, la capital de San Salvador, frente al Teatro Nacional. Los arreglos navideños que han hecho el tormento. Vamos a estas horas de la mañana. A las seis y cuarenta y tres. Ahorita está Palacio Nacional. Unas cascaditas que han puesto, unos adornos navideños que han puesto acá. La verdad que aquí está el proyecto de la Biblioteca Nacional con la asistencia de China. Ahora los chinos están haciendo el trabajo en San Salvador. Esta es lo que es la Catedral de San Salvador. Mantenimiento de las carreras. Bonito. Es algo muy bonito, pero sí no se compara con lo que había antes acá. Lastimosamente, el video que tenía yo hace tiempo. Se puede decir que se perdió en el último teléfono que se me fue al agua. Pero sí, no tiene nada que ver. Todo está modificado. Todo está modificado. Así que, pueden ustedes observar. Está diferente. Y, para seguir, continuamos y tal vez se supone que las maquetas no más dejanlo. Esperemos que así, supuestamente, se va a hacer ese proyecto. De proyectos de calidades. Se supone que va a hacer una... Esa es la foto. Que quede así, pues sería en los mentes o en los sueños de los salvadoreños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!